Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy vamos a jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana nos enfrentamos al Sport Boy, equipo de Perú, apodado la Misilera equipo que la verdad no debería generarnos tantos inconvenientes vemos que si bien tienen pocos jugadores dentro del plantel están como las ligas agregadas, vemos acá que está como país jugable Perú por lo tanto no hay que confiarse, pero bueno creo que vamos un poquito como favoritos no quiero quemar eso, pero como es el primer partido de esta nueva temporada que va a arrancar ahora quiero mostrarles los fichajes que hicimos, vemos que hay un montón de jugadores que tiene acá contratos rechazados, cosas rechazadas, porque bueno hicimos limpieza arrancó todo en los últimos días cuando vendí a Jonas Acevedo a 3 millones de dólares de los cuales él se quedó con el 50%, 3 millones de los cuales ingresaron 1.500.000 al club de una y el resto son en primas a futuro en plazos, así que bueno dentro de todo va a ingresar 500.000 dólares más y en esta temporada vemos que muchos jugadores se fueron libres sobre todo juveniles que no tienen cuenta, vendimos a Rafin un central que no tiene buenas estadísticas y mandamos en sesión a Mariano Ríos, a Forlano, a Servín y a Pizarro estos tres jugadores tienen sueldos bastante altos, no es que se fueron por la totalidad de los sueldos pero bueno, este por ejemplo se va y Unión le paga 17.000 dólares por mes es bastante, lo mismo a Servín que le pagan a este si le pagan el sueldo completo y a Patricio Pizarro también le paga a Chacarita el sueldo completo y contraté a Nicolás Figal que había quedado libre del Inter de Miami tiene muy buenas estadísticas, lo que me preocupa un poco es la altura no tiene tanta altura pero bueno tiene buen equilibrio, buena fuerza y es bastante rápido para hacer un defensa central con toque, me viene excelente lo malo de Figal es que recién entró ayer y yo mandé hace una semana la lista para el partido contra Sport Boys así que los octavos de finales no los va a jugar, después veremos si ahí va a empezar a jugar un poquito más de partidos cuando lo podamos inscribir y los 11 que van a enfrentar en el primer partido, en el partido de ida a Sport Boys van a ser los siguientes, Mesa, Ibáñez, Minicelli, Capazo, Valenzuela recuerden que Figal no puede estar Figueredo, Marín porque Bataglia está sancionado llegó a la quinta amarilla y bueno no puede jugar este partido para el próximo sí va a estar Núñez, Ramírez, Zambataro y Cócaro va a jugar Zambataro porque ellos juegan con un 4-4-2 rombo entonces vamos a aprovechar los espacios Leandro Jiménez le vamos a poner el número 29 y a Calgaro le vamos a poner el número 30 estamos jugando con muchos juveniles hice, como bien dije antes, hice mucha limpieza y también fui ordenando la sub-20, la reserva y la primera dándole lugar a los juveniles que tienen futuro, que tienen buenas estadísticas dejando que se vayan a los jugadores que no los voy a tener en cuenta nunca y ordenando a los jugadores por edad en la sub-20 la mayor parte de los jugadores tienen entre 17, 16 y 19 años ya cuando tienen 19 años o algunos juveniles que tienen muy buenas estadísticas ya están en reserva y de hecho nosotros contamos con varios jugadores bastante jóvenes como por ejemplo Leandro Jiménez que tiene 19 años también está Agustín Bernardi que es otro lateral derecho este tiene 22, está Calgaro que tiene 21 Facundo Romero tiene 20 años Santiago Moya tiene 21 y hay algunos jugadores más que no están convocados para este partido que también son jóvenes y cuentan con todo el apoyo vamos a responder esto así nomás y estamos en el partido de ida de la Copa Sudamericana Copa que si nos va bien podemos llegar a ganar creo que tenemos buen equipo pero recuerden que pasaron los primeros de todos los grupos y los terceros de los grupos de libertadores así que hay algún equipo brasilero ahí que nos puede generar alguna complicación ahora sí primer partido ellos van de rosa nosotros vamos de blanco y rojo jugamos en Perú desconozco si hay altura o no pero no es excusa para no ganar este partido vamos Huracán Ramírez toca con Vázquez Vázquez intenta filtrar el pase bien Capazo Capazo que va a tener que empezar a jugar bien porque si no Figal le va a comer el puesto Ramírez Ramírez toca atrás para Ibáñez Figueredo con Ramírez Ramírez Uy esa pelota pega en el travesano impresionante el tiro del jugador que ahora lleva la 10 antes tenía la 12 le cambiamos acá el número y lo que estaba diciendo de Nicolás Figal un poco de el hecho de traer un defensor es para tenerle cambio de renombre porque si bien tengo bastantes centrales hay algunos que son juveniles bueno y eso no me dan la seguridad que si por ahí me da un suplente que sea Capazo o Figal se viene Vázquez bien buena respuesta de mi arquero que tuvo muchas ofertas de fútbol mexicano pero las rechacé todas y de momento sigue con nosotros Fuentes con la pelota avanza bastante el equipo local nos está generando bastantes complicaciones en los primeros 5 minutos del partido se viene Aldiaga por la derecha y eso que no juegan con extremos por lo bueno segundo disparo al arco del equipo local ahora tienen un córner lo va a sacar el número 21 Ramírez se viene el centro el primer paro Casablanca gana de cabeza esa pelota se va desviada seguimos 0 a 0 Ramírez con la pelota buen pase para Torrejón avanza Torrejón juega atrás con Vázquez Villa Marín tienen ellos la posesión de la pelota Vázquez patea al arco buena respuesta del arquero el tiro iba a las manos vamos Núñez dale Núñez que te necesito un poquito más atento Núñez que por lo general juega por la izquierda como extremo inverso ahora está jugando de extremo porque bueno como dije antes ellos tienen solo el lateral entonces podemos aprovechar ahí y quedarnos mano a mano Zambataro toca atrás para Cócaro Cócaro que no puede meter ese gol se viene el córner para Huracán lo va a sacar el número 11 Cristian Núñez centro al segundo palo a la cabeza de nadie rechazan ellos pero le va a quedar a capazo voy a pedirle más a los jugadores a ver si reaccionan porque de momento vimos todas ocasiones de ellos Núñez para Ramírez que no va a llegar le queda Iváñez Iváñez que viene a recuperarse de una lesión buen pase para Núñez con la pelota el internacional con Paraguay fue bueno el centro pero estuvo muy atento el arquero Medina que saca en largo bien Minicelli que corta Minicelli que creo si no me equivoco jugó en Sport Boys o si no fue en otro equipo de Perú pero me acuerdo que estuvo en sesión en un equipo de esa liga Villamarín juega con Torrejón ya está la Rubi solo hay que estar muy atentos con estas cosas nos están generando muchas situaciones no esperaba esto Ramírez va con el córner primer palo bien despeja Zambataro ahí que busca la pelota y la pelota no va a llegar a nadie está por terminar en el primer tiempo Figueredo juega con Ramírez se viene el mago Ramírez atrás para Marín Figueredo va a jugar atrás con Minicelli Ivani es el capitán con la pelota Marín vamos Marín hay que filtrar los pases están muy cerrados atrás ellos y cuando van en ataque van todos juntos Valenzuela juega con Marín Marín otra vez para el número 4 Ramírez buen pase para Zambataro ay bueno para eso metimos a Zambataro para que tenga esas ocasiones en los amistosos jugó también y lo hizo muy bien Pablo Oro que hoy está en el banco de suplentes pero no lo puse como titular porque Pablo Oro sería un extremo inverso y quiero que juegue alguien con la pierna de la banda entonces bueno termina el primer tiempo 0 a 0 partido con muchas llegadas pero pocos goles voy a decir a los jugadores que no estoy contento con la actuación y espero que en este segundo tiempo veamos algún gol Figueredo juega con Marín Zambataro que está teniendo un buen partido pero está bastante cansado tiene la pelota a ver si tiene al centro ganamos un córner en los primeros segundos del segundo tiempo lo va a echar al área Cristian Núñez buen centro Miniceli no llega le va a quedar a Ramírez se viene Sebastián pase para Figueredo otra vez Ramírez el número 10 toca atrás se viene Figueredo Marín Ramírez Cócaro Ramírez Ramírez que tiene 14 en tiros lejanos se va a esa pelota bastante cerca del arco que defiende Medina Villa Marín Larrauri 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 es una máquina de patear al arco es decir que no tiene precisión pero cuando le invoca al arco va a ser jodida sacarle para Ibañez juega con Sambataro Sambataro atrás para Ibañez Figueredo que también está cansado que ahora Figueredo jugó el último amistoso hace dos días contra Flandria y no sabía que estaba lesionado a Taglia así que si no lo hubiese dejado un poquito de descanso Sambataro prueba el arco Sambataro que tiene muchas ocasiones pero no las está concretando me parece que va a ser el primer cambio que voy a meter 60 minutos es momento de meter algún cambio Figueredo va a salir el que va a entrar va a ser Aguirala lo voy a poner de centrocampista a todo terreno y también voy a sacar a Sambataro para que entre Pablo Oro jugador que lo hizo muy bien en los amistosos veremos si acá mete algún gol más se viene Cristian Núñez con la pelota centro al segundo palo miniserie que no va a llegar le queda a Cócaro Cócaro juega con Ibañez Ramírez ay Dios mío se viene la contra que mal que estamos jugando no estamos teniendo situaciones claras y eso nos hace bastante mal a la moral del equipo se viene Polo mira hasta donde tuvo que bajar Ramírez para defender esa pelota después se va a cansar tiene un tiro libre hermoso Ramírez bien pega en la barrera Mesa la agarra a los jugadores les voy a pedir más porque no estamos jugando bien va Ibañez con ese tiro libre juega para ir a la Marín Capazo Abrila Abrila con el 4 Abrila con Valenzuela no porque para atrás abrí acá a este a este bueno no me hacen caso mis jugadores Pablito Oro juega con Airala se viene el número 42 atrás para Ibañez vamos Ibañez vos tenés que cambiar el ritmo sos el capitán buen pase para Pablo Oro y hay penal me parece y hay penal me parece cobralo por favor Roldán va a señalar o no acá hay VAR me parece así que por ahí lo va a ver al VAR pero revisión de penalti penal tenemos penal lo va a patear el uruguayo Matías Cócaro va el uruguayo gol vamos carajo 1 a 0 nos ponemos por delante en un partido que estamos siendo bastante inferiores a nuestro rival pero esto se gana con goles buen gol de Matías Cócaro que vuelve a la titularidad después de muy buenos partidos de Cordero quedan solo 10 minutos voy a poner acá mentalidad cauta y voy a meter a Facundo Romero y bueno voy a agotar todas las variantes prefiero tener un medio campo fresco antes que tener un delantero con mucha energía porque en total ya estoy ganando voy a poner acá mentalidad cauta ya lo había hecho y voy a perder tiempo que mis laterales dejen de doblar la banda y así vamos a jugar los últimos minutos que quedan de este partido se viene Núñez con ese tiro libre Minicelli ay Minicelli acá no sé si hay gol de visitante pero de momento estamos ganando 1 a 0 así que en caso de haber nos facilita la tarea en el partido de casa si viene Chacón Huracán tuvo un jugador que era Chacón no sé si será el mismo se termina el partido ganamos 1 a 0 estamos con vida para seguir con el objetivo con el sueño de ganar una copa internacional con Huracán 1 a 0 le ganamos al Sportboy segundo partido venimos de ganar 1 a 0 como bien vieron recién Mesa Ibáñez Minicelli Capazo Valenzuela Bataglia Marín Bataglia vuelve a la titularidad después de su sanción Núñez Ramírez Maidana y Cócaro vamos a jugar el partido de vuelta en el estadio Tomás Adolfo Duco somos locales tenemos un gol convertido de visitante y espero que eso ayude a pasar a los cuartos de final de esta copa sudamericana vamos acá a poner las marcas a los jugadores marcamos de cerca a estos muchachos a estos dos vamos a presionarlos algo que no noté en el partido anterior es la superioridad numérica por las bandas así que voy a jugar esta vez con Núñez de extremo inverso porque es donde mejor rinde y tampoco es que o sea un extremo me dé más posibilidades por más que jugó muy bien San Bataro en el otro partido acá vamos a ponerlo a Núñez juega a Lucas Campana ex jugador de Huracán espero que no meta la ley del ex Ibañez Ibañez juega con Ramírez Ramírez para Bataglia Bataglia para Ibañez juegan los dos capitanes el capitán es Ibañez y el segundo capitán es Bataglia vamos Huracán hay que ganar Ramírez con la pelota Cócaro para Maidana 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 para Valenzuela Valenzuela tiene la pelota centro para Maidana Maidana que viene de jugar en News en una sesión bien 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 Núñez agarra la pelota Medina el arquero del Sport Boys Marin Ramírez Maidana Marin vamos Huracán están muy atrás ellos y eso que tienen que meter un gol mínimamente para pasar a los penales Maidana centro para Núñez ay Núñez Núñez entra muy solo el tema es que bastante petiso como para cabecear y ganar esas pelotas saque de arco Medina la revienta Valenzuela recupera esa pelota está Cócaro se va Cócaro se va el uruguayo sigue Cócaro uy muy buena respuesta de Medina esa fue muy buena de Cócaro como se fue por velocidad estamos teniendo un montón de posesión de la pelota 73% aunque eso no te asegura ni a palos ganar el partido Casablanca tiene la pelota juega atrás para Fuentes Ramírez otra vez para Fuentes cuando tiene la pelota si se ubican un poco más en ataque pero cuando no están bastante atrás hacen buenas transiciones los equipos va este equipo en particular Ramírez Núñez con la pelota ahí viene Núñez otra vez va Núñez buen pase para Cócaro Cócaro que gana de cabeza estamos llegando pero disparando bastante de lejos Núñez Bataglia Bataglia para Maidana avanza el extremo sigue Maidana por la derecha Maidana tira el centro le queda Núñez Núñez bien vieron que Núñez está jugando mucho mejor que lo que había hecho el partido anterior Zambataro no porque Zambataro lo hizo mal sino porque me rinde más que sea un extremo inverso el que juegue por la izquierda que un extremo no sé por qué hace que la formación sea un poco este va no rara pero no es tan simétrica digamos Iván Inés tiene ahora la pelota y juega con su compañero Minicelli entretiene la pelota el globo el tiki tiki de quemero Bataglia con Ramírez se viene el número 10 buen pase mira el pase que metió el pase que metió Ramírez merece un like al video voy a decirle a los jugadores que no piensen que está todo hecho no vaya a ser cosa que nos comamos una sorpresa Casablanca tiene la pelota juega con Vázquez el segundo tiempo está en marcha son los últimos 45 minutos en caso de que siga la paridad Huracán va a avanzar a los cuartos de finales pase para Vázquez Vázquez va con Villamarín se viene el número 17 buena respuesta de mi arquero atención que el peligro no pasa Villamarín Bataglia Bumba rechaza a Iváñez le queda Chávez sigue Chávez el número 35 juega con Vázquez estamos bastante bien ubicados pero ellos empiezan a tomar un poco más de protagonismo algo lógico porque tienen que meter un gol o se quedan afuera Casablanca con la pelota Vázquez ahora buen pase para Villamarín que está habilitadísimo otra buena respuesta de mi arquero está atajando bastante bien Mesa espero no quemarlo pero están animándose un poquito más los visitantes tenemos un córner lo va a sacar Núñez segundo palo Minicelli no puede esa pelota le va a quedar a Maidana se viene Brian Maidana Ramírez Capazo ahora Minicelli batalla con Núñez sigue Núñez con la pelota no se la pueden sacar le queda Cócaro que ya está en el área Cócaro para Núñez Núñez intenta el arco otra vez Cócaro ahí ese pase si era a un jugador de Huracán podría haber terminado en gol pero no voy a sacar a Ramírez le voy a dar unos minutos a Airala el mejor jugador del partido está siendo Cristian Núñez como bien estamos viendo casi todas las ocasiones de gol son para él Medina Maidana saca desde el arco Capazo rechaza esa pelota con Núñez Núñez uy mira el cambio de frente que metió Núñez espectacular buen pase para Maidana Maidana tiene ahora la pelota se entra para Núñez que gana de cabeza pero como no tiene muy buen cabezazo la tira por arriba del travesaño voy a sacar a Minicelli voy a darle unos minutos al juvenil Santiago Moya sobre todo para tener un poquito de aire en la defensa porque estaba bastante cansado Minicelli Airala con la pelota buen pase para Núñez rebota esa pelota tenemos un córner y ojo que Moya metió varios goles de cabeza a ver si esta es la ecuación va al centro para Moya Moya se eleva pero no gana Casablanca la rechaza muy bien le queda a Brian Maidana que va a tirar el centro no la recupera el ex Huracán Valenzuela Valenzuela juega con Maidana Maidana atrás para Mesa Moya abrí bien 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 Moya Núñez ahora Núñez para Bataglia si viene Maidana Maidana con la pelota va a tirar el centro Cocaro penal penal otra vez segundo penal que nos van a dar en esta en esta ronda a Huracán por lo general lo suelen perjudicar los hábitos pero acá me voy a callar la boca tenemos un penal va a patear Cocaro a ver si la cambia como la otra vez o que va a pasar va Cocaro a patear gol gol del uruguayo gol de Matías Cocaro excelente muy buen penal fuerte al costado inatajable 1 a 0 tiro libre Moya ay Moya que bueno igual ya creo que estamos clasificados pero venimos bastante bien Ibañez Ibañez juega con Núñez Núñez con la pelota atrás para Figueredo Ibañez Núñez buen pase para Maidana Cocaro está ay no pudo Maidana tiene la pelota atrás para Marín Marín para Valenzuela Valenzuela con Capazo Vanúñez con el córner última del partido Moya gana de cabeza buena respuesta de Iván de Medina va a terminar el partido vamos a ganar 1 a 0 en el global 2 a 0 y nos vamos a los cuartos de finales termina el partido ganamos 1 a 0 pasamos a los cuartos de final así que si no querés perderte la travesía de Huracán en la Sudamericana podés suscribirte de manera gratuita podés poner me gusta en el video y nosotros nos vemos en la próxima gracias por ver hasta el final chao